El público de este par de músicos ansía verlos tan juntos como en La Tortura, de 2005 Shakira. Foto, Fraser Harrison, Getty Images La cantante Shakira no ha tardado en recurrir a sus redes sociales para compartir con todos sus seguidores las sensaciones tan gratas que le ha dejado la escucha del nuevo disco de Alejandro Sanz, uno de sus mejores amigos de la industria de la música y su compañero de excepción en uno de sus duetos más recordados, La Tortura, 2005, al tiempo que ha dejado patente la admiración eterna que siente por el que fue uno de sus grandes valedores en su desembarco en el mercado estadounidense. Me ha encantado lo nuevo de Alejandro Sanz, qué pedazo de voz, ha escrito la estrella del pop en su perfil de Instagram junto a las cinco estrellas con las que ha querido evaluar el último trabajo del madrileño, llamado, No Tengo Nada, y publicado el pasado 30 de noviembre. De esta manera, la intérprete colombiana se ha encargado públicamente de dar su bendición al duodécimo álbum de estudio del astro de la música, dotarle de un prestigio adicional que sólo podría venir de estrellas de su categoría y, de paso, promocionar el flamante disco entre los más de 55 millones de personas que siguen sus andanzas en Instagram. Al margen del siempre bien recibido espaldarazo que le ha dado Shakira, lo cierto es que, No Tengo Nada, se las está apañando perfectamente para cosechar por sí solo una serie éxitos rotundos a ambos lados del Atlántico. Para empezar, el videoclip del sencillo homónimo con el Alejandro ha dado el pistoletazo de salida a esta nueva era acumula ya más de 5 millones de reproducciones en Bebo y YouTube, Todo ello mientras desaparecen a toda velocidad las entradas para los cuatro conciertos de presentación que ha programado en España, dos de estos recitales, los de Sevilla y Madrid, ya tienen todo vendido, y los de Barcelona y Elche están a punto de quedarse sin boletos. Para el cierre de esta nota el vídeo ya superaba los 14.399.850 de reproducciones, lo han vuelto a hacer, Madrid y Sevilla S.O.L.D. Autén un día. Últimas entradas para la gira en Barcelona y Elche, ha escrito claramente emocionado en su cuenta de Instagram, para dar las gracias a los fans de su país. El artista también ha revelado que, después del mes de junio, recorrerá buena parte de Latinoamérica y Estados Unidos con este nuevo periplo al que ha bautizado simplemente con el nombre, La Gira. El artista también ha revelado que, después del mes de junio, recorrerá buena parte de Latinoamérica y Estados Unidos con este nuevo periploadero,